Es lo que somos Somos guerreros defendiendo a fierro nuestros ideales La actitud es una, solamente cambian los lugares Los frentes de combate, dejando con tragedia al dueño Jaque mate, fuck yo al patrón y su dinero Me emociona la simpleza del ser obrero De laburar, de transformar para crear un mundo nuevo Pa' ti, pa' aquel, pa' todos, apoyo mutuo el tomo De la escritura en vida de estos MCs con el ojo Y ese es el rojo de los ojos, rabia consciente Como Weichaffer resistente, sangre combatiente Con la fuerza del sol naciente Vamos a nutrir de esa vía nueva un cambio justo e insurgente Pa' toda la gente que no elige un presidente Porque tiene más que claro que una elección no es suficiente No hablan regalos ni tratos con descendientes De la clase acomodada que se arma hasta los clientes Y claro que mis letras van resentidas Porque han aniquilado la esperanza de miles de vidas Y por supuesto mis letras van resentidas Porque seguirán matando a aquel que busque una salida Yeah, aquel que busque una nueva alternativa Defendiendo lo suyo Tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene Tiene, no tiene, no tiene, no tiene Un chef o tome de esta mapa, consecuencia del barrio bajo Bajo puto contrato con religiones Por facho manipula igual que los pacos Y quemamos el tajo Juego ahí, ni un canto ahí, ni un canto ahí Por nuestra mamá Resentidos sociales y en la sociedad El principal guardiando un sistema Después no me puedo acomodar por Iván Caminando y machacando al que no piensa igual Individuo pensante no se deja influenciar por el Educación de un estado que quiere manos de obra Y más encima te cobre de forma La economía en el hogar se aboca Poco a poco te comen robo legal Ante los ojos de la ciudad Mónago está muy grande Sigue explotando pan para hoy comía Pal banco mañana Por eso voto y pisote en votos de politiqueros pa' caña Respira mugre y duque Pachamama, miñahue recién empieza a subir Y ya no queda ni agua Recurso natural bajo la estirpe Con los tribunos clara del empresario Adueñándose siempre Lavan sus manos con agua santa, bebelicente Del sabor del dinero corriendo por todo su frente Más la iglesia que quiere su parte por todos los creyentes Que todos crean lo que es malo porque ellos no mienten Con más de dos dedos de frente Luchar más puche fuerte Marich y hueón por la pobla y toda su gente Más la iglesia que quiere su parte porquerosos pa' caña Marich y hueón por la pobla y toda su gente No están pegando de no Jice Gracias por ver el video.